Ahora vamos a leer los saludos. Hay uno que nos llegó no vía Twitter, sino vía verdulería, porque se lo cruzaron a Miguel allí en una verdulería de Urlingam. Olga de Urlingam, por supuesto. Y su marido, ¿no? No estaba sola. Urlingam, digo Olga, perdón. Estaba acompañada. Pero pidió saludos a ella sola. Pidió un saludo a ella. Bueno, Olguita, te mando un beso enorme, que nos mira siempre. Una genia. También para Nikito de Mataderos y para Abigail de la Ferrer de parte de su abuelo Adrián. Sí, están los saluditos. Miguel. A ver, tenemos saludos para Walter Grundel, que es de Canal Sur de Córdoba, que nos miran siempre. También Fabio Casagrande, de Santiago del Estero. Juanma de Morón, pide que saludemos a su hermano Marcos, que cumple años. Y otro saludo de cumpleaños para Tiago Luna, cumple tres años. Es hijo de nuestro Switcher Master, así que lo saludan. Su papá, su mamá y su hermanita Magali. Bueno, yo quiero saludar a mi sobrino, que este lunes cumplió un mes. Todos los meses lo vamos a saludar, ¿no? No, este por ser el primero, dejadme. No, todos los meses no. Su sobrino va a ser cumplemesa acá. ¿Te cumplemesa vos decís? Bueno, no puede ser. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Facundo Gaitán. Facu. Hermoso. Están un poquito revueltos últimamente. Llora, llora.